La Asociación de Danza al Madroño de San Sebastián de los Reyes visitó el pasado jueves el escenario del Salón de Actos del Centro de Mayores Gloria Fuertes. El objetivo, como no podía ser de otra manera, es enseñar a las personas mayores el trabajo que realiza esta asociación, que no es otro que el acercamiento del folclore popular a todos los públicos. Nuestro objetivo es simplemente que no se pierdan las tradiciones y recuperar un poco el folclore y mostrar lo que vamos haciendo. Entonces, en esta ocasión, ya venimos haciendo este espectáculo aquí en Gloria Fuertes varios años y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña representación de bailes de Castilla-La Mancha y de Madrid. La sucesión de bailes y danzas típicos de la tradición manchega y madrileña han sido la nota característica de esta actuación por parte de la Asociación El Madroño, que presentó su arte en un escenario poco convencional pero que sirvió para acercar a los más veteranos la labor de esta asociación. Esta actividad gratuita fue, como pueden observar, un auténtico éxito en cuanto a afluencia de público. Un espectáculo que dio comienzo a un desplagado de actos para los más mayores de nuestra localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!